Bueno gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y para que veáis, ¿vale? Son las 4, no sé si lo estaréis viendo, ¿vale? Pero son las 4 y 2 de la mañana y nada, hemos decidido venir aquí a grabar un vídeo. Vamos a intentar hacer 1000 kills en una partida de Patio de Curo. No creo que sea posible, pero está en pantalla. Ya, eso es la putada. Lo bueno es que nada más caer ya estás arriba, ¿sabes? Yo creo. También, ahí acorta el rastón. ¿Por qué voy a 100 de ping? RT. Tenemos más atrás. ¿Habéis puesto serv... Ah, vale, ahora ya voy bien. Vale, vale. Vale, hacemos aquí plataforma. Vale, ya está. ¿Pongo camas elásticas? ¿O...? ¿Camas? ¿Para qué? Para qué, para qué, da igual. Ah, bueno. Vale, ya está, ya da igual, ya está. Dejadme todas las balas por aquí. Yo estoy yendo de parilla. ¿Cómo? Aquí, justamente, ¿dónde estoy? Aquí en este cuadro. Vale. Eh, ven. Vale, te mato. Ok, vale, mejor. Vente para aquí, vente, acérquete, acérquete. Ven. Vale. Voy empezando ya, ¿no? O sea, voy cayendo ya aquí. Sí, sí, sí. Aquí directamente ya. Te echo una de estas para que subas, Félix. Vale, voy, voy. Cae justo delante mía. Estoy casi ya. Donde estoy apuntando. Madre mía, esto es una locura. Vale. Voy con saltadera. Cae, cae justo. O sea, como no hay autopuntado, caer muy cerca, ¿sabes? Porque si no, puede tardar mucho. Ahorabuena. Vale. Ahí, ahí está. Madre mía. Como, como llegamos a mí. Quiero ver mil bajas, tío. O sea, sería como, no sé. ¿Dónde estás, Félix? ¿Tú? Yendo ya, con saltadera. Ok. Perfecto. Madre de Dios. Tiene que haber seguramente una forma que sea... O sea, ¿sabes lo que podríamos hacer también, tío? ¿Qué? Buah, qué mal. Tío. Con las trampas que nos encontremos en las llamas, hacemos tres agujeros y que cada uno caiga en un agujero con una de las trampas. ¡Vamos! ¡Era atraso! ¡Eeeh! 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 ¡Toma! Timo, tío, vaya, tío. Fuera, fuera coña. ¿Os imagináis eso, tío? Poner todo el suelo lleno de trampas y caer en las trampas directamente, tí, morir. Pon, pon trampas. Hostia, pues, te cuentan, claro. Hostia, pues, es muy buena. Mira cuántas hay. Pues, yo he traído unas siete o así, ¿eh? Te voy a caer mal, tío. He ido dos para siete. ¡35 trampas! Pues ya está, tú, GG. Si no tienes que hacer nada. Espérate, voy a hacer, voy a hacer. Espérate, poniendo... Vale, pero es que entonces fue aburrido, creo, ¿eh? No, pero también nos tenemos que... Alguien que caiga. Alguien que caiga ahí, que la estamos pasando de lujo. Alguien que caiga ahí, que la trampa. Pon por el suelo. El suelo full trampas. Menudo sandwich, chaval. Vale, literalmente es mucho más rápido. Pon más trampas por el suelo. Pon trampas por el suelo, déjate de pareder. Una hora después Llevamos a los 420 420, sí, y 430 430, yo creo Uy, 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 pero me está complicando a mí, eh Sí, sí, se complica Pon trampa, pon trampa ahí Vale, eh, yo... Voy a correr, eh Última, última creo, creo que nos llegamos a las 20 He quedado sin material, así que os voy a poner por aquí todo lleno de trampa Estoy muy apurado, eh Ah, mira, pero no cierra ahí He puesto cama en las ticas, no caiganse las camas Una más, una más, llevamos una más, eh Yo creo que sí, una más No, 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 estoy en el punto, estoy en el punto Una más, una más, una más Una más, una más No sé si... Yo sí, yo sí, una más, yo sí, una más Yo sí Vale, yo creo que también, creo que también Ya está, ya está, ya está Yo creo que no Ahora ya no, no A ver, cae, cae rápido No, se acabó No, tío, no me puedo meter ni en el punto Ni de coña ¡Qué va! GG ¡320, chavales! ¡320, qué sí! Yo creo que es superable, ¿o qué decís? Mmm... Sí, bastante eso Sí, sí, bastante superable ¡320, chavales! ¡320, chavales! ¡320, chavales! ¡320, chavales! ¡320, chavales! ¡420, chavales! ¡420, chavales! Si veis dos yemas juntas, decir el color, ¿sabes? Si veis para allá Vale, veo una ya yo En el azul hay una voy a pillar una que esta un poco grande hay dos aqui cerca vale dos si si las veo si las veo si de algo me he enterado voy a dormir pero estoy a ver si llego rapido con esta estoy vale vale se me acaba el efecto estoy hostia voy a estar en la polla lo que no se es si de eso este media vuelta anda voy voy a quitar todos los suelos del cuerpo entre el órgano bueno atras pon rampas y eso por fuera quita lo que nos ha roto si 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 hay hay vale la caida es mataros al instante sabes si si ya lo he hecho yo una vez asi ok mas o menos cuantas trampas cojo 30 40 400 no es justo si escucha el aire avisarme se escucha apagalo si y tu no te relajes anda 99 100 como jode el bug este de usos trampa de daño madre mía vale hemos hecho 100 bajas en el minuto 41 41 vale vale el 31 a ver cuantas tenemos para ver cuantas nos hacemos cada 10 minutos utilizo una cama y me tiro para abajo de sobra de sobra eh igual llegamos a las 500 eh no pero que te digo que nos quedamos a 30 que si nos va a quedar muy poca piensa que quedan 10 minutos si hacemos 80 nos quedaríamos a 30 algo por ahí es que es lo que os he dicho no va a quedar a nada a 30 a 35 aquí vale un minuto osea tengo dos minutos para hacer un camino hacia allá y volver y coger 3.000 y subir ostia que mente ya ahí pilla material y de todo eh si si cuanto es el record? ostia no 428 vale yo creo que a ver yo por lo que he visto yo por lo que he visto 429 en youtube no he visto nada mas asi que nada mas el 400 he oido record mundial? si record mundial ya y todavia no estamos en la tormenta tu no estamos ni en la tormenta todavia sabes? y no 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 Pongo trampas donde caigáis, ¿vale? Vale. Yo creo que uno más aquí nos da tiempo, ¿no? No, 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 no. Ni de coña. Vale, por favor, dale. Caer de encima mío. Yo os pongo trampas. Yo ya estoy aquí. Me tiro aquí. Caer encima mío. Encima mío. Pero vamos a caer primero aquí. Es que no sé dónde estás, pero no me... Eh... Yendo hacia... Yendo hacia dirección por los tomates. Ya estoy. A ver, esto se nos da tiempo, por ejemplo. Vale, os voy a dejar trampas. Vale, ahora sí que ya para allí. Deja ya, deja ya. Que yo voy para allí. Dejo trampas por aquí, por el suelo. Deja alguna. A ver si la veo. La veo yendo por los tomates. ¿Mapéis? Sí. Vale. Tenéis que ir... Tenéis que ir viendo cuanto más rápido mejor para aquí, ¿eh? Porque la tormenta se va cerrando y claro. Claro, claro. Nosotros salimos donde hemos muerto arriba. Más o menos. Me he puesto delante. Vale. Vale. Ha sido al metal. Vale, vale. Sí. Ponme una trampa. Ok. Vale. Estoy poniendo más trampa por aquí, por el metal. Vamos, vamos. 470. Hostia, tío. Que cerca de las 500, tío. Vamos. Vamos. 470, tío. Pues se te ha cerrado casi por esto. Pues se te ha cerrado casi por esto. Vamos, ya vamos a 470. Tenéis cuidado que lleguéis a la cama elástica, ¿eh? Que está por aquí... Tío, puta, sí que cierra raro este círculo, ¿no? Sí, sí. Está cerrando muy raro. Está cerrando aquí, tío. Literalmente. O sea, en esta... Va a izquierda, va a izquierda, que raro. Lo sé, no sé. Sí, sí. Tengo, tengo. Buah, va, 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 va. Bien, bien, bien. Pon una trampa, que raro. Ahí está. Buena. ¿Vale? ¿Qué? Buah, creo que me da a una más y ya no me da tiempo. Vamos, vamos, más, más, más. Vamos, vamos, vamos. A mí no sé si me da tiempo ya esto, ¿eh? Vamos, sí, sí. Da tiempo, ha tiempo, ha tiempo. Creo que me da tiempo una más. Una más, una más. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Estoy cerrando, estoy cerrando. A mí sí, a mí sí. Buah, creo que a mí no me da tiempo. A mí no. Pon trampa, pon trampa. Vamos, vamos. ¿Así me da tiempo? ¿Me da tiempo una? Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. A otra, ahí, incluso. Me da tiempo. A mí no me da tiempo ¿Otra no, otra no? ¿No da tiempo? No, estoy ya sin... Dios, qué gusto 472 Gigi La última que no ha sido mía, o sea que el récord es mío ya, ¿vale? He sido yo el último, así que... 472 Ay, le malo Que cerca de las 500, tío Bueno, gente, pues muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Y sobre todo quiero darle las gracias a Mancoach, a Félixito y a Valde por estar ahí en las dos partidas Y estar ahí muriendo todo el rato por trampa La verdad es que es una cosa que al final acaba cansando, ¿no? Obviamente como estábamos hablando entre las partidas y tal Entre las horas, pues estaba gracioso Y bueno, nos entreteníamos un poco entre nosotros, ¿no? También hoy he puesto un tuit, gente, por mi Twitter Básicamente que decía récord superado hoy por el canal Quien adivina el número de kills que he conseguido en el récord mundial, ¿vale? Pues le saludo en el vídeo, ¿vale? Le han acertado dos personas, ¿vale? Así que un saludazo para Raymond Fax Y también un saludazo para Caste barra baja PRV Como estaréis viendo, le han evitado dos dos Han estado varias personas muy cerca, ¿vale? Con números muy próximos Pero claro, solamente era acertarlo Así que felicidades, compañeros Lo había acertado y nada Aparte, gente, ya sabéis que podéis seguir por Instagram Y por Twitter, ¿vale? Los voy a dejar por aquí por la descripción y todo el tema Y ahora sí que sí, gente Si queréis un vídeo intentando superar Las 500 kills en Fortnite Quiero que este vídeo llegue a 10.000 likes 10.000 likes y volveremos a hacer A intentarlo Así que sí, gente, me despido Nos vemos en la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!